¿Qué es la Universidad de Salamanca? ¿Qué es la Universidad de Salamanca? Y un amigo al que conocimos también hace muchos años en los caminos de España y que ahora por estas circunstancias nos acercamos un poco más. Además, firmamos hace poco un convenio entre la Universidad de Salamanca y COLEF. Es un convenio de colaboración amplio que no queremos que se quede en una iniciativa únicamente formal, sino que sea un espacio de interacción con España y con Europa. La Universidad de Salamanca nos ha ofrecido la generosidad de esa apertura, de ese vínculo. Y en esta oportunidad, pues que el profesor Alcántara tuvimos la oportunidad de tenerlo acá, pues la idea es de que nos aproximemos a iniciativas de colaboración mucho más concretas. Que en nuestro convenio nos permite un marco de interacción académico amplio. Y quisiéramos que ahora no solo nos conociéramos personalmente, aquí en particular están directores de los departamentos académicos de la institución, sino que además ya avanzáramos algunas ideas, y más que ideas, propuestas muy específicas de colaboración y de intercambio con la universidad. Solo como referencia, pues la Universidad de Salamanca va a cumplir 800 años, dentro de 9 años. Yo le comentaba al profesor Alcántara que COLEF cumplió hace poco 25 y hicimos un reventón. Entonces, 800 años, no sé qué tipo de fiesta vaya a ser, pero debe ser algo memorable enteramente. Entonces, nuevamente, gracias a ustedes, gracias Manuel Alcántara por esta visita. Quiero aclarar que tuvimos una confusión con el vuelo, habíamos previsto un programa un poco más temprano, pero ahí se nos cruzaron los correos y ya no nos pudimos coordinar adecuadamente. Entonces, la agenda empezaba antes y empezaba con la conferencia del profesor Alcántara. Hay un gran interés de la conferencia y hay además un interés adicional para que conocieras el mapa de trabajo que hace la institución de manera muy breve. Entonces, esas eran las dos partes de este programa. Yo creo que vamos a tener que ajustar sustancialmente esas dos partes, pero quisiéramos tener la oportunidad de escucharte, de conocerte y de que nos diéramos una probadita de tu reflexión intelectual y que tuviéramos también otro espacio para un diálogo, que nos conocieras como una institución un poco más amplia. Nuevamente, gracias. Bienvenido. Gracias, don Atiu, y gracias a todos ustedes por estar aquí esta mañana y gracias al colegio por su amable invitación. Yo vengo, sí, de la Universidad de Salamanca, aunque ni estoy formado en la Universidad de Salamanca, ni mis primeros pasos como profesor fueron en la Universidad de Salamanca, sino que, como mis colegas que me flanquean conocen perfectamente, yo empecé mi andadura en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudié la única carrera que había de ciencia política en ese momento, me estoy refiriendo a la primera mitad de los años 70. Pude hacer mis estudios de doctorado con una estancia de dos años en el Colegio de Europa, en Bélgica, en la ciudad de Brujas, donde me especialicé en temas de integración regional, de ahí mi tesis tiene que ver con los procesos de integración regional de América Latina de esa época, pero es una línea de investigación que abandoné prácticamente al depositar la tesis doctoral. En la Universidad Complutense fui profesor titular en los años 80, en la Universidad Complutense de Madrid era el único espacio que había en ese momento en España donde había cierta reflexión sobre los problemas políticos de América Latina, de hecho, entonces, enseguida me hice cargo de la asignatura que había en ese momento sobre política latinoamericano y del doctorado que se estaba iniciando en ese momento en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid sobre América Latina. Les cuento esto para ubicar cómo fue mi paso a la Universidad de Salamanca en el año 93, como consecuencia de una invitación del rector del momento de la Universidad de Salamanca para que, algo bastante insólito en el mundo universitario español, para que fuera a poner en marcha un Instituto de Estudios de Iberoamérica. Digo que es insólito porque, desgraciadamente, no abundan este tipo de opciones estratégicas, ¿no?, de mirar a largo plazo y demás. España, como conocen, es un país, y sobre todo en aquel momento era, era más que hoy, muy centralista, entonces, dejar Madrid era algo raro y se vio muy raro en el ámbito de la profesión que dejar a Madrid para ir a una ciudad de provincias como es Salamanca. Pero mi opción fue clara porque, profesionalmente, esta idea de poner en marcha un instituto era muy bonita, ¿no? De alguna manera, entonces, ya son 15 años. Hoy el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca es un instituto muy potente, yo diría, en términos fundamentalmente de política, aunque no solo, hay aspectos en el ámbito de, por ejemplo, de la economía, del desarrollo, de historia, también de cuestiones migratorias y de la literatura comparada, que yo creo que también son bastante interesantes. Pero, ya digo, sobre todo es en el ámbito de la disciplina de la ciencia política donde más se desarrolló, primero con un máster que tuvo dificultades en su comienzo, pero que ahora mismo está muy consolidado y, de hecho, es el principal máster de estudios sobre América Latina de España. Han pasado por nuestras aulas en estos 15 años unos 300 estudiantes, de unos 28 países, ¿no?, siendo los españoles la primera minoría, pero inmediatamente seguidos por mexicanos, colombianos, argentinos, brasileños y demás. Ese es un poco el buque estrella de la Universidad de Salamanca con respecto a América Latina, ¿no? Bueno, la Universidad, y ahí, digamos, enlazo esto con mi actual cargo de vicerrector, la Universidad celebró elecciones el año pasado y el candidato electo, el rector José Lábal Alonso, me pidió que me ocupara de las relaciones internacionales de la Universidad. Y esto me sirvió para, de alguna manera, dejar por cerrada mi época, mi etapa en el Instituto de Iberoamérica y sumarme al equipo de gobierno de la Universidad. Universidad que tiene una vocación latinoamericana muy clara. Les doy dos o tres datos. Uno histórico, es la única universidad de España que ha tenido rectores latinoamericanos. En el siglo XVII y en el siglo XVIII hubo nacidos en las Américas que fueron rectores de nuestra universidad. Y eso es un dato que, digamos, que nos obliga mucho. También hay muchas universidades latinoamericanas que se conformaron con los estatutos de la Universidad de Salamanca. O sea que hay una perspectiva, por consecuencia, histórica muy sólida. Pero en segundo término y hablando en la realidad, aparte de este instituto y que muestra el interés por la vinculación con la América Latina de hoy, la universidad es, sin duda, el espacio universitario español donde el porcentaje de estudiantes latinoamericanos es más alto, sin duda alguna. Nosotros tenemos ahora mismo, pues aproximadamente un 10% de nuestros estudiantes son latinoamericanos en el total de la universidad. En el posgrado superan el 50%. O sea, más de la mitad de los estudiantes de posgrado son latinoamericanos. Y esto conlleva, a su vez, un compromiso de la universidad que hace que aproximadamente la universidad tenga unos 350 becarios latinoamericanos. 300 en el ámbito del posgrado y 50 en el ámbito de grado. Con financiación variopinta, financiación propia, financiación del Banco de Santander, financiación de la Fundación Carolina, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Desarrollo. Y ya digo, y eso nos da un perfil netamente latinoamericano. Y también es la razón por la que yo me ocupo de ese vice-rectorado. Es decir, si la universidad, como pueda ser, por ejemplo, la Universidad de Granada, que es una universidad muy enfocada al norte de África, a los países árabes, pues tuviera ese perfil yo no pintaría nada. En este sentido, nuestro interés por vincularnos con instituciones de excelencia en los países latinoamericanos es muy importante. Y es muy, digamos, es la razón de ser de mi vice-rectorado. Queremos que haya una presencia de estudiantes, sobre todo estudiantes de tercer ciclo, pero no solo de posgrado, sino también de grado, pero también queremos que haya una presencia de profesores latinoamericanos en nuestras aulas, haciendo estancias de investigación, dictando breves seminarios o cursos más largos, y también posibilitar que nuestros estudiantes de posgrado y nuestros profesores, aquellos que estén interesados, pues puedan salir. Debo decir, en este sentido, que nuestra universidad está muy desbalanceada. Es decir, logramos muy poco que nuestros profesores y nuestros estudiantes salgan, eso es así, y entonces ahí hay un desbalance, ¿no? Es decir, recibimos más que enviamos. Hay razones de ello, pues podríamos luego, si quieren, más conversatorio o más informalmente decirlas, pero son complejas, ¿no? Son desde la propia naturaleza de la universidad, es decir, al ser una universidad que recibimos a gente de fuera, pues la gente, claro, no quiere salir, porque vienen a Salamanca, ¿no? Entonces es muy difícil que, no, no, si yo quiero ir a Salamanca, entonces, ¿por qué me dicen usted que ahora salga a México o a Argentina o tal? Eso por un lado, pero también por otro lado, yo creo que hay un sesgo muy conservador en la comunidad salmantina, universitaria salmantina. Les pongo un ejemplo que es de vergüenza. Tenemos un programa de sabáticos y por el que lo puede pedir cualquier profesor de la universidad con el hecho de que no haya pedido un sabático en los últimos cinco años. Bueno, este año solamente lo han pedido de una comunidad universitaria de aproximadamente 1.500 profesores, han pedido seis. Esto es un dato, un dato tenebroso, ¿no? Tenebroso y que, bueno, que también intentamos corregir, pero es así la cosa. O sea, que por eso digo que en esta relación soy consciente de que puede haber un desbalance. Pero la cuestión es que queremos fomentar la presencia de profesores de otras universidades y de investigadores en nuestras aulas y en nuestros laboratorios y en nuestras bibliotecas y demás. ¿Para eso qué instrumentos tenemos? ¿Para eso qué instrumentos tenemos? Primero, tenemos un buen convenio con la Fundación Carolina y con la EFID. De tal manera que, digamos, somos de alguna manera socios prioritarios de ellos. En términos de la Fundación Carolina, somos la... Y esto lo puedo decir aquí, pero no lo puedo decir en Madrid, por ejemplo, porque entonces me dicen, ah, bueno, pues eso lo vamos a corregir. Somos la principal universidad beneficiaria. Entonces, por eso digo que allí no lo puedo decir, porque entonces dicen, eso no puede ser. Ahí tiene que haber más igualdad. Pero, es decir, la Fundación Carolina tiene un programa de doctores y de investigadores que le sufraga el billete de ida y vuelta desde su país, un seguro médico y uno, dos o tres meses de estancia a razón de una ayuda de 1.200 euros por mes. Lo cual, para alguien que está manteniendo su sueldo y tal, pues es perfecto porque le cubre los gastos para estar allí. Y es una cosa bastante flexible. Aparte de ello, nuestro ministerio de hoy cambiado, que se llama Ciencia y Tecnología, tiene un programa para investigadores extranjeros que están en año sabático, del que también tenemos una línea preferencial para poder traer a alguno de ustedes que quisiera pasar... me parece que el mínimo son seis meses y el máximo es un año. Aparte de ello, y como tenemos ya el convenio firmado bilateral, existe la posibilidad de cubrir estancias muy cortas, entre un día y un mes, a todos aquellos que vengan del colegio de la frontera norte a Salamanca para dictar una conferencia o simplemente participar en un seminario o así, en este caso la universidad cubre lo que son los gastos de estancia. Y aparte de todo ello, ya específicamente en la línea docente del Instituto de Iberoamérica, el Instituto de Iberoamérica tiene un programa de cursos cortos, que lo llamamos programa de estudios abiertos, que son seminarios de unas 12-14 horas y que está abierto también a ofertas suyas, que alguien quiera exponer un tema que ha estado trabajando en los últimos tiempos a los estudiantes del máster y ahí hay una cobertura, no es que sea mucho, pero son de unos 600-700 euros por ese curso, lo cual igual cubre de sobra los gastos de estancia en Salamanca y permite un pequeño dinero de bolsillo para que alguien compre unos libros o haga lo que sea. Esto, grosso modo, es lo que tenemos en la universidad. Y lo que también tenemos es una excelente red con instituciones europeas afines que posibilitan de alguna manera que alguien que quiera hacer cosas con la gente de Sciences Po en París y Poitiers, con la gente de Oxford, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Oxford y el St. Anthony's College y Nafil College, y con la gente del Instituto de... ahora acaban de cambiar el nombre, pero y me parece que es Estudios Globales o así de Hamburgo, Antiguo Instituto Iberoamericano de Hamburgo, hay una perfecta movilidad. Es decir, alguien puede decir, bueno, y aparte de estar una semana en Salamanca, queremos que nos inviten los de Hamburgo. Bueno, o sea, hay posibilidad de ver un... de estar dentro de esta red, ¿no? Y algo similar nos ocurre con algunas instituciones amigas en el ámbito español, como sobre todo y básicamente son... seguimos manteniendo lógicamente contactos con la Universidad Complutense, con la gente de Barcelona en torno al Instituto de Estudios Internacionales y del CIDOP en Barcelona y con respecto a la Universidad de Santiago de Compostela. Igual es una pequeña red que funciona de manera muy informal, pero funciona. Es decir, que si ustedes... si alguien viene a España y no tiene el contacto, nosotros brindamos el contacto y perfectamente se puede mover a una de estas instituciones. ¿Qué más? La Universidad tiene una línea editorial. Primero una revista, una revista indexada y que ha adquirido un buen nivel en términos de los rankings españoles y de niveles de calidad para la acreditación de profesores y tal, que se llama América Latina Hoy. Y hay una editorial en la universidad, Ediciones de la Universidad de Salamanca, que evidentemente acepta revisar cualquier tipo de manuscrito que ustedes quisieran presentar para la consideración de esta editorial, porque esta editorial además tiene una línea de publicaciones sobre América Latina. Ha estado dominada mucho por lo que hemos hecho en el Instituto, que es básicamente política comparada desde la perspectiva de la representación, es decir, la línea de partidos políticos, poderes legislativos, movimientos sociales. Eso es lo que más se ha publicado, pero no está cerrada a otros tiempos. Y como dijo Tolatiu, en el año 2018 celebraremos nuestro octavo centenario. Y esto, como ocurre con este tipo de fechas y de celebraciones, lo que queremos es que sirva para generar fondos públicos y privados para hacer cosas. Esa es la gran excusa y el gran argumento que tiene la universidad para poder plantarnos en el siglo XXI. Entonces, esto supone la celebración de... queremos ser atractivos para que se celebren congresos en Salamanca. Por ejemplo, el año que viene vamos a celebrar el congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electoral, el de la SOME, en Salamanca, el Congreso Internacional. Se va a celebrar ahí en el mes de octubre. Y luego, pues, vamos a ver en qué medida podemos ir canalizando proyectos para, ya digo, para sentar a la universidad como una universidad del siglo XXI. Muy rápidamente, esto es lo que les podía contar, pero sobre todo, yo creo que estoy dispuesto, bueno, estoy a su completa disposición para preguntas o algún comentario, o alguna cosa que se me haya podido ir quedando, ¿no?, en el tintero. De acuerdo. Muchas gracias. Solo unos comentarios previos antes de invitar a los colegas a hacer sus comentarios generales de lo que hacemos. Es de que COLEFT también está en una dinámica de mucho interés por las redes internacionales. En docencia estamos arrancando cada vez más la conexión con otras instituciones para intercambio de estudiantes. Esto está ocurriendo ya cada vez con más frecuencia y quisiéramos también hacer la extensión a la Universidad de Salamanca. ¿Qué es la institución de estudiantes? COLEFT es una institución de estas pequeñas. Entonces, ahorita, creo que nuestros nuevos convocatorios, como decían estudiantes, Nora. Son 90 más los 15 que tenemos de doctorado. Sí, 105 más o menos, de los cuales, pues, un grupo cada semestre se mueve, ¿no? Estamos con una dinámica en donde queremos tener ahí una interacción con distintos países y continentes y aprendizajes y está ocurriendo cada vez de mejor manera. Nos falta avanzar mucho más, pero vamos en la ruta. Los intercambios de profesores también es una prioridad que quisiéramos manejar con mucho más cotidianidad. Hay profesores de COLEFT que se mueven mucho también en redes internacionales. Eso no hay que motivarlos mucho, más bien hay que agarrarlos. Y hay otro grupo de colegas que nos falta estimular su vinculación, abrir espacios. Entonces, también es un interés de la institución que tengamos esta movilidad. Hemos abierto también recientemente posibilidades de recibir a profesores visitantes. Entonces, los profesores de Salamanca no quieren venir a América Latina. Cuando vean, les vamos a mandar fotografías, el Valle del Vino, que lo conoceremos luego. En fin, vamos a generar el paquete académico, turístico, que sea atractivo. Y compartimos también la cuestión de los sabáticos. También tenemos un rezago en sabáticos. Entonces, ahí, tal vez no con los números que mencionabas, pero sí, ya hemos acumulado en el banco de años. Ya tenemos un número que ya nos convendría ir reciclando, porque no sé cuándo lo vamos a sincronizar todo. Entonces, COLEFT tiene también un número relativamente pequeño de investigadores en comparación a Salamanca. Somos ahora 103 investigadores en las distintas sedes regionales de COLEFT. COLEFT tiene sedes, esta es la de Tijuana, es la principal, pero tenemos otras sedes a lo largo de la frontera del Pacífico al Golfo. Entonces, aquí tenemos aproximadamente 60 en Tijuana. El otro paquete está distribuido en nuestras otras siete sedes. Y en estas sedes son unidades de investigación pequeña, pero que también estamos en una dinámica de hacerlas crecer. Y esta infraestructura nos da un perfil único con relación a los estudios de la frontera en general, fronterizos en general, no sólo del norte de México, sino se ha generado un expertise para los estudios de las fronteras, en algunas áreas mucho más desarrolladas que otras, pero esa es nuestra fortaleza. Y esta fortaleza nos permite, para dar un ejemplo, hay una asociación de gobernadores fronterizos en México-Estados Unidos. ¿Viste la foto de Terminator? Bueno, más allá de la foto, hay todo un interés y una infraestructura para el desarrollo de la región fronteriza, entendida en los dos lados. Y nosotros somos la institución natural para estar como soporte intelectual y técnico de estas dinámicas. Y junto con la foto, firmamos también un convenio con la conferencia de gobernadores para apoyar estas iniciativas. Entonces, son de las fortalezas de la institución que nos permiten esta visión horizontal de COLEF y lo cual nos interesaría muchísimo compartir con la nueva experiencia de España y Europa. Todo el significado de las fronteras ahora es otra cosa. En esa dinámica, por eso también expresamos nuestro enorme interés por tener ese bien. Y ahí, si me permites, hay una línea de colaboración creo que muy importante porque, aunque sea una frontera evidentemente muy distinta, pero claro, nosotros también tenemos la frontera con Portugal, lo que llamamos en España la raya, que tiene unas características muy peculiares porque es la zona más pobre de los dos países. Compartimos todo lo que es la frontera, sobre todo más que la frontera de Galicia con Portugal, la frontera de las dos provincias de Castilla y León, es decir, Zamora y Salamanca, las dos provincias extremeñas, Cáceres y Badajoz, y Huelva, digamos esa zona fronteriza es la más pobre de España y de Portugal. Y ahí hay una problemática también muy peculiar que claro, ya es diferente al ser una frontera dentro de la Unión Europea porque no existe frontera, pero sin embargo sí existe frontera, sí existe realmente frontera. Y en nuestro caso eso, quien lo trabaja mucho en Salamanca es la gente de geografía, en el departamento de geografía y algo en economía son los que más lo trabajan. Entonces ahí habría también una posibilidad muy interesante de generar grupos a lo mejor de trabajos comparados. Bueno, pues para que nos conocieras un poco más de lo que hacemos, invitamos a los, en particular a las presentaciones ahora de los directores de los departamentos académicos, voy a seguir el orden que está aquí, entonces el departamento de estudios sociales es con el director Rafael Alarcón, unos comentarios del trabajo que hacemos en el comisario. Muy bien. Ahí están nuestros colegas de las sedes de... Muy bien, pues muchas gracias y bienvenido. Yo lo que voy a presentar aquí es el tipo de investigación que hacemos en el departamento de estudios sociales. En este departamento, obviamente como explicaba Tony Atiu, la mayor parte de los investigadores estamos en Tijuana, pero también hay investigadores en las direcciones regionales. Lo que yo voy a presentar aquí es más información de los que estamos en Tijuana por la... Es la información a la que yo tuve acceso. Solamente considerando los investigadores de Tijuana, en este momento somos 11 investigadores, equipo de fútbol, y aquí estamos por el nivel del SNI, este sistema que usted conoce, el que es el que estamos sometidos de alguna manera en nuestro trabajo. Tenemos obviamente al doctor Jorge Bustamante como un investigador emérito, que es el fundador del colegio, y los demás, casi todos estamos en el sistema del SNI, hay una nueva investigadora que está haciendo solicitud, y también aquí tengo que mencionar a los compañeros que están fuera de Tijuana, la doctora Cirila Quintero, Marta Míker, y Manuel Lerto Jurado. Nosotros en el Departamento de Estudios Sociales tenemos dos líneas de investigación que hemos mantenido, lo de migración internacional y la industria y trabajo. Estas son las dos líneas de investigación que fueron de las que se originaron con el COLEF, con los fundadores del COLEF. Entonces son las líneas que tienen más tiempo en el colegio. Obviamente son líneas de investigación, temáticas, y hay otros colegas, como lo hablarán aquí también los otros directores, que estas líneas de investigación también se trabajan desde el distinto punto de vista disciplinario en otros departamentos. Quizás nosotros en industria y trabajo con los colegas que están fuera de Tijuana, casi tenemos la mayor parte de los que hacen industria y trabajo. Con respecto a migración internacional, por el hecho de que estamos en la frontera, hay otros departamentos que lo hacen, población, economía, estudios de cultura, administración. Pero nosotros quizás la particularidad que tenemos es que nuestro enfoque es más sociológico, más cualitativo. Pero lo que es interesante de las dos líneas es que preparando esto y hablando con los colegas, creo que nosotros en este departamento cada vez estamos llegando a una visión más comparativa internacional. Ya no es solamente los procesos de las fronteras, sino que lo hemos hecho más de una manera comparativa y en este sentido, pues yo aprecio mucho su visita porque para nosotros es muy importante. Para mostrar esto, por ejemplo, tengo aquí las instancias de investigación que hemos hecho en el 2008. Don Atío decía que algunos hay que moverlos para motivarlos a que se muevan. Creo que en el DES nosotros somos muy movibles. Hay que agarrar. Estudiamos migración. Por ejemplo, en este año, uno, dos, tres, cinco colegas, incluido yo, hicimos estancias fuera del país. Curiosamente, casi todos fuimos a Francia. Estuve que pasar un mes en París, pero bueno, estuvo bien. De cualquier manera, es interesante que sí tenemos esta vinculación con Europa. Ojalá. También la tenemos con España. Particularmente los que estudiamos migración precisamente por el cambio de España de país de inmigración a país de inmigración. De hecho, ahora está como profesor visitante con nosotros el doctor Antonio Izquierdo. ¿Está aquí, Antonio? Sí, está aquí. No está en este momento aquí. Somos colegas, somos de la Complutense de hace treinta y tantos años. Entonces, con él estamos trabajando, él es un amigo del COLEF desde hace muchos años. Entonces, sí tenemos vinculación con España. Yo, por ejemplo, participo en dos másters internacionales, el de la Máster Internacional de Inmigraciones en la Universidad de Valencia y también en la Coruña con Antonio Izquierdo. Y hay otros colegas que tienen eso. Entonces, en ese sentido, creo yo que podremos avanzar en esto. simplemente para terminar, quisiera mostrarle aquí cuáles son los proyectos de investigación que tenemos los investigadores de Tijuana. Como ve, hay esta cuestión comparativa. En el caso es hacer trabajo de capo en Estados Unidos. Que, por cierto, en el primer proyecto conseguimos el financiamiento de la Fundación BBVA. Sí, sí. Luego, hay este proyecto muy interesante que es comparativo, que es un título muy bonito, el río Bravo Mediterráneo. Es estudiado precisamente esta frontera con la frontera de la Mediterránea. Y está ahí el estudio de México y Marruecos, la comparación también de proyectos de Jorge Carrillo de México y Brasil. Y, bueno, todo esto. Entonces, simplemente para resumir, lo que hacemos nosotros en el departamento es esta investigación sobre industria, trabajo, procesos de trabajo, migración internacional, pero que cada vez lo estamos haciendo de una manera comparativa. Gracias, Rafa. No sé si tienes algún comentario o pregunta o lo dejamos adelante. Entonces, Juan Manuel Rodríguez, por favor, del departamento de estudios urbanos y medio ambiente. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Rodríguez, soy director del departamento de estudios urbanos y medio ambiente. Y, bueno, de manera muy general vamos a darle una presentación muy rápida sobre lo que hacemos en términos muy generales en el DIUMA. ¿Cuáles son los objetivos del DIUMA? Bueno, son muy claros estudiar de manera sistemática los fenómenos urbanos en la frontera. Como lo comentó el doctor Guillén, nuestra región de estudio empieza en Tijuana y termina en Matamoros, ambos lados de la frontera. Por otro lado, es diseñar mecanismos de planeación urbana, que es otra de nuestras grandes áreas, de los municipios fronterizos con una visión transfronteriza. Por otro lado, es proponer esquemas para la conservación y protección del medio ambiente. Esa es una de las grandes virtudes y desventajas subes de nuestro departamento. El trabajar temas ambientales implica muchísimas cosas y por lo tanto tenemos que meternos a la discusión de proponer cosas muy específicas y particulares. Todo esto que le acabo de mencionar se realiza a través de dos grandes áreas temáticas. Tres, perdón. Estudios ambientales, recursos naturales y también estudios urbanos. ¿Qué hacemos en estudios urbanos? Bueno, se han identificado el padrón espacial de los diferentes tipos de actividades al interior de las ciudades. ¿Esto qué nos ha dado como resultado? Bueno, quizás algunas cuestiones muy obvias pero que en la frontera norte toman ciertas particularidades. Por ejemplo, hay similitudes en las fronteras mexicanas. Esas similitudes, bueno, de que hay un rezago en cuanto a cuestiones de la planeación. Usted ya en sus viajes se ha dado cuenta que, bueno, tenemos ciertos rezagos como cualquier otra gran ciudad, por ejemplo. Pero también encontramos diferencias. Esas diferencias es que nos están obligando a que generemos modelos teóricos para interpretar estas estructuras y estos modelos de transporte interno sobre todo en las ciudades de la frontera que a su vez hacen una gran diferencia con las otras ciudades clásicas de México. Otra área, recursos naturales. En esta área se pretende generar métodos prácticos que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales para el beneficio del desarrollo y así contribuir con la reducción de la degradación ambiental. Finalmente, el tercer gran área es el medio ambiente. Para balancear el desarrollo de variables ecológicas y sociales y todo lo que implica el estudio del medio ambiente, bueno, tenemos que utilizamos varios tipos de metodologías, por ejemplo, el análisis urbano, de economía, de geografía. Todos estos están fuertemente influenciados por la presencia de varias disciplinas que tenemos en nuestro departamento. Y obviamente el manejar esta gran cantidad de datos nos obliga a que trabajemos con los sistemas de información geográfica. De manera particular tenemos algunas líneas de investigación que hemos trabajado que están trabajando y algunas otras nuevas. Por ejemplo, el desarrollo urbano que ya la mencioné, gestión integral de recursos naturales, ecología y geografía, también contamos con colegas ecólogos, gestión ambiental transfronteriza, quizás es uno de los más fuertes en términos de estudios de la frontera, manejo transfronterizo y urbano del agua, el agua y los servicios sanitarios y turismo y desarrollo regional. También estamos trabajando ya con desastres y desarrollo, estos influenciados en un ámbito o condición de calentamiento global con una estrenada temática que se viene desarrollando a nivel mundial. Geografía del riesgo, ahí quizás también tendríamos colaboración con los colegas de Salamanca, el grupo de geografía, también somos tres o cuatro geógrafos que estamos por acá trabajando. Gobernación Ambiental, Economía Ambiental y algunas otras. Adelgicen también temas nuevos que estamos abordando allá, con proyectos específicos, por ejemplo, para la mitigación y adaptación al cambio climático, el Colegio de la Frontera Norte y otras instituciones de la región estamos elaborando el Plan Estatal de Acción Climática, el cual, su objetivo final es darle insumos a los gobiernos locales y estatales que para implementar y puedan mitigar, como su nombre lo dice, y adaptarnos al cambio climático, calidad del aire fronterizo y análisis institucional desde la perspectiva ambiental. ¿Qué hacemos como colegio y como idioma dentro de la vinculación con la sociedad local? Bueno, tenemos un programa denominado Ecoparque, el cual, su propósito es demostrar que el agua residual es un recurso y no es un problema, como muchos de los tomadores de decisiones lo consideran y nosotros ya tenemos este año cumplimos 15 años con nuestro programa Ecoparque y ya no necesitamos demostrar, sino que ya todos los días trabajamos con este tipo de recursos y está por demás comprobado que las aguas tratadas no son un problema, sino que son un recurso para las ciudades. Un planta de tratamiento de aguas residuales alternativas. De hecho, esto es una fotografía para que tenga la idea de cómo el parque que le menciona el doctor Guillén está precisamente aquí cerca del aeropuerto y bueno, estas son algunas láminas que pretenden hacer esto. La importancia de nuestro Ecoparque es que Tijuana como ciudad fronteriza, ciudad que está sentada sobre una región semidesérquica, tiene muy pocas áreas verdes. afortunadamente el círculo verde que se ve por ahí está marcando el área forestada del Ecoparque y representa la cuarta área verde de la ciudad. Después del club campestre que es un club privado, dos parques públicos y finalmente en cuarto lugar tenemos nuestra área forestada del Ecoparque. Es una visión hacia el sur en el contexto urbano y bueno, esas son otras de las actividades que realizamos. Ecoparque es la principal instancia de vinculación de la sociedad del COLEP hacia la sociedad. Anualmente tenemos 11.000 visitas y bueno, algunas de las actividades que estamos por desarrollar. No me queda más que agradecerle su presencia y bueno, estamos aquí para cualquier tiempo. ¿Cuántos investigadores son? En Tijuana somos 13 como departamento pero estamos apoyando el funcionamiento de cuerpos colegiados y sumando los colegas de las sedes regionales somos 25 ya. Somos el grupo como Junta de Profesores más numeroso porque estamos incorporando el área de estudios urbanos y el área de estudios de medio ambiente. Somos un grupo de presión importante. Noé Aarón Fuentes, por favor, director del departamento de justicia económica. Gracias. Buenos mediodías doctor Alcántara. Bienvenido. Yo voy a hacer una breve presentación del departamento de estudios de economía. Como referencia diré que es el departamento más temático. Todos somos economistas los que estamos en el departamento. El departamento tiene prácticamente la misma misión que tiene la institución. Uno es generar conocimientos en temas económicos en el entorno fronterizo. Los segundos es apoyar al programa de docencia en una maestría que se llama Maestría en Economía Aplicada y de hacer realizar actividades de vinculación con la sociedad. Nosotros contamos con una planta de 10 investigadores en la sede de Tijuana. Sin embargo, existen otros cuatro profesores investigadores en las direcciones regionales que hacen un total de 14 miembros de lo que se denomina la Junta de Profesores. Las líneas de investigación del departamento tenemos ahorita seis, sin embargo, tres son tradicionales, que es Integración Económica Fonteriza, es una de ellas, la principal, Desarrollo Económico Regional, Instrumentos y Técnicas de Análisis Regional. Y estamos impulsando tres a partir de la nueva forma de organización a través de la Junta de Profesores. Una es en desarrollo urbano con un enfoque económico, economía ambiental y lo que es migración internacional. Son tres nuevas líneas que estamos impulsando. Aquí le presento una muestra de la investigación que estamos realizando este año. El primero es un estudio que hicimos de puertos de entrada a México, Estados Unidos, que fue un proyecto a lo largo de toda la frontera con un esfuerzo digamos nacional de gran envergadura y bueno, lo terminamos y ha tenido un buen impacto. Uno de los grandes problemas que tenemos ahorita en la frontera de México y Estados Unidos es que el comercio internacional está creciendo en 408%. Sin embargo, la infraestructura crece en menos del 23% al año y entonces hay un desfase entre lo que es la demanda y la oferta de servicios actuarios tan fronterizos. Entonces, un poquito evaluar digamos las opciones que tenemos como países en los Estados Unidos y México. El otro es un estudio de impactos y estrategias para la retención de consumidores en Baja California. Nosotros tenemos un problema también de alta fuga de consumidores hacia Estados Unidos. Año con año por ejemplo Baja California les regala a Estados Unidos el 35% de su PIB interno bruto o el producto interno bruto cuando somos nosotros los que requerimos el empleo, el ingreso y aumentar la calidad de vida. Entonces, estamos ahorita pues formalizando digamos lo que equivale el monto de la fuga de consumidores. Tenemos otro de integración de México y Estados Unidos en el tratado libre de comercio un profesor investigador que no está aquí es el doctor Calderón. Tenemos dos que son de las regionales un programa municipal de desarrollo urbano que es la dirección regional del noreste y el otro de movilidad interurbana que es de la misma sede regional. En docencia bueno, como habíamos dicho somos un departamento en el que estamos solamente economistas entonces como por referencia trabajamos básicamente con la maestría en la economía aplicada sin embargo apoyamos otras dos maesterías aquí mismo en la institución una en desarrollo regional y la otra en medio ambiente. Sin embargo por la movilidad de profesores internacionales algunos trabajan o apoyan la Universidad Estatal de San Diego y otros la Universidad de Baja California. En la vinculación fundamentalmente lo que estamos haciendo es realizar boletines de información económica de divulgación proyectos de gran envergadura estamos creando un sistema de información económica regional y ahorita estamos creando una agenda de proyectos institucionales para atender la problemática del desarrollo fronterizo. ¿Cuál es la visión de futuro? Y es lo que platicaba el doctor Donateo Villa nosotros queremos posicionar al departamento a nivel internacional en la investigación apoyar a los estudiantes en la formación en la categoría de excelencia y fundamentalmente ser un referente en los temas que nosotros trabajamos. Gracias. Gracias Rodolfo Cruz del departamento de estudios de población por favor. Gracias muy buenos días yo soy director del departamento de estudios de población gracias por su visita aquí en el colegio y luego el departamento de estudios de población la frontera norte de México es una de las principales regiones del país ha crecido de una manera demográficamente hablando de manera exponencial entonces de ahí la necesidad de estudiar todos los fenómenos de la dinámica demográfica que sucede en esta región fronteriza son de las ciudades que más crecen más aceleradamente crecen en todo México en ese sentido se presentan vamos a decirlo así laboratorios demográficos sociológicos muy importantes en esta región y de ahí se basa principalmente el objetivo de este departamento que es el estudio de los fenómenos demográficos y de salud pública en esta población a través de distinto tipo de investigaciones y principalmente se analiza en un primer momento como se ha dado esta dinámica demográfica pero a su vez su interrelación con otros fenómenos y procesos sociales que suceden en esta región el departamento además de tener dos grandes áreas una demográfica y otra de salud pública tiene esas líneas de investigación que están constantemente revisándose y desarrollándose en el departamento de población la dinámica demográfica de esta región como lo comentaba la salud pública y población tenemos ahí como base un programa de salud pública está todos los procesos migratorios la migración hacia estas ciudades fronterizas del norte de México pero también la migración internacional otra línea que es sobre trabajo familia y género que también ya tiene años haciéndose en este departamento la metodología también para la generación y análisis de la información demográfica y últimamente nos estamos involucrando más en el área de cuáles son estas políticas públicas en materia de población que pueden ayudar a los gobiernos tanto locales como federales el departamento tiene 17 investigadores 17 investigadores aquí en la sede de Tijuana más otros 4 investigadores que están entre Matamoros Ciudad Juárez y Nuevo Laredo es un departamento grande aquí me acompañan dos de los investigadores el profesor Roberto Han y el doctor René Centeno que son miembros de este departamento y que tienen son miembros fundadores también de este departamento ya de hace muchos años en este departamento no a ellos sino a los estudios que se han realizado y hemos mantenido una línea y siempre está buscando alternativas en los estudios demográficos y en ese sentido yo quería mostrarle un poco de los proyectos que tenemos en este departamento primero el observatorio de flujos migratorios de la frontera México-Estados Unidos ya casi 14 años que tenemos con una metodología midiendo estimando y midiendo los flujos migratorios en México-Estados Unidos durante 14 años en los principales puertos de entrada a Estados Unidos esa metodología se enseñó aquí en el colegio de la frontera norte y como mencionaba ahorita Tonatiuh son las cifras oficiales que maneja el gobierno federal este es una es un proyecto muy grande en el cual seis ¿cuántas son? cuatro secretarías de Secretaría de Gobernación Secretaría de Relaciones Exteriores la Secretaría de Trabajo son los que se involucran y financian este proyecto tan importante no tan solo por el éxito de este proyecto se estableció otra metodología en la frontera sur de México con Guatemala y ya tenemos cuatro ya vamos para cinco años desarrollando esa metodología y también midiendo los flujos migratorios de Centro y Sudamérica hacia México eso también se está realizando es algo que se elabora durante los 365 días del año es una metodología que es constante y arroja unos datos bastante interesantes también tenemos el observatorio de procesos migratorios aquí en este estado de Nueva California hemos desarrollado otros en algunas otras entidades del país con una metodología pues ya aprobada también algunos estudios en la ciudad de Chicago estamos haciendo también migración desde los valles centrales de Oaxaca una región de las más pobres en México y viendo su relación con esta migración internacional tenemos otra otro proyecto también de mucha importancia que se está incrementando el problema de la migración de las niñas migrante niños no acompañados en la zona fronteriza también se está llevando a cabo tenemos también unos lineamientos metodológicos para elaborar el ordenamiento territorial estarle dividiendo los demográficos y seguridad económica en la vejez que lo coordina el profesor Han que le podría hablar más sobre este proyecto también las perspectivas sociales económicas en la frontera de los Estados Unidos ante los cambios demográficos y el envejecimiento en México y la población de origen mexicano en Estados Unidos tenemos un seminario interdisciplinario de estudios de género junto con el departamento de estudios culturales así como el seminario permanente de migración internacional tenemos instancias otro proyecto que es sobre las instancias municipales de la mujer en el noreste de México un balance del instrumento de políticas de igualdad entre hombres y mujeres tenemos las trayectorias migratorias vida familiar y relaciones de género entre jóvenes mexicanas en la frontera México Estados Unidos desarrollo personal género y cursos de vida familiar entre jóvenes mexicanos en comunidades transmonteristas frente al tratado de libre comercio tenemos otro proyecto que también acabamos de terminar que es sobre salud reproductiva en este estado del norte donde presentan ciertos característicos muy particulares tenemos otro otro proyecto sobre la chive SIDA que es que lo lleva la doctora Godelia Rangel y que ya hay antecedentes sobre esto es uno de los problemas de salud pública más importante y más veo cuidado en cuestiones de migración y estando en la frontera los factores de riesgo de abuso de drogas en el sistema penal mexicano educación y empleo de los migrantes guanacuatenses movilidad laboral de carácter temporal en la frontera norte de México evolución reciente y principales características el espacio de vida de los habitantes de Ciudad Juárez infraestructura urbana y movilidad poblacional estos son llevados a cabo principalmente por los investigadores que se encuentran en las sedes regionales inserción laboral de inmigrantes en el mercado de trabajo de Ciudad Acuña un diagnóstico de salud y percepciones de vida reproductiva en las comunidades bucapá de la región del Alto Golfo de California entonces una variedad bastante fuerte en este en este departamento hay principalmente sociólogos y demógrafos son la principal pero también hay algunas otras disciplinas que tienen somos en total 21 investigadores y también apoyamos directamente a la maestría en demografía de docencia que seguramente les platicarán más en detalles este es el departamento que más apoya directamente esa maestría en demografía tenemos ya bastantes años sacando otros estudiantes con intereses de esta naturaleza como usted ha visto en estos proyectos de demografía de migración gracias Rodolfo Marcos Reyes por favor de administración pública si gracias bienvenido también a nombre del departamento de estudio de administración pública 14 investigadores del coleg pertenecemos al departamento son 7 están en activo y tenemos 3 prestados a la administración empezando por nuestro presidente el doctor Guillet dos son foráneos de las oficinas regionales hay uno en sabático y uno que está en superación académica en el departamento tenemos como misión también contribuir al posicionamiento académico e institucional del del coleg en la región frontera norte del país y también en el ámbito nacional e internacional en los temas de política gestión pública y políticas públicas nosotros tenemos como objetivos investigar los procesos de transformación que ocurren en la sociedad regional en el sistema político y en la dinámica de las administraciones públicas en los tres órdenes de gobierno que conforman el país la federación mexicana así como las implicaciones de estos procesos en el diseño implementación e impacto de las políticas públicas en la frontera norte particularmente aquellas que tienen incidencia a nivel de la relación binacional entre México y Estados Unidos revisando lo que se ha trabajado los temas que se han trabajado los trabajos presentados en el departamento en los últimos años identificamos básicamente tres líneas de investigación que son políticas públicas y desarrollo regional instituciones políticas procesos políticos electorales y cultura política y gobiernos locales modernización administrativa y gestión binacional dentro de estas líneas los temas que se han trabajado son instituciones y procesos políticos instituciones y procesos electorales cultura política y participación social cambio político e institucional dentro de la segunda línea tenemos los temas de federalismo descentralización gobiernos locales modernización administrativa gestión binacional seguridad fronteriza y en la línea de políticas públicas y desarrollo regional tenemos un amplio pool de políticas públicas social educativa indigenista ambiental agrícola también hay un área de evaluación de políticas públicas dentro de esta línea tratando de agrupar a los investigadores que conformamos el departamento por líneas el doctor Guillén ha trabajado líneas de instituciones políticas procesos electorales doctor José Negrete Víctor Espinosa Socorro Alsaluz Juan Luis Rivera en la segunda línea también el doctor Guillén ha estado trabajando esos temas el doctor José María Ramos Patricia Escamilla es una nueva investigadora que se incorpora con nosotros recientemente y un servidor Marcos Reyes en políticas públicas y desarrollo regional el doctor Gerardo Ordóñez ha trabajado los temas de política social Sara Martínez una con nacional suya que trabaja con nosotros también yo he trabajado esos temas un poco el doctor Vicente Sánchez Virginia Ilescas y José Zavala básicamente eso es lo que tengo quiero presentarle y también estamos apoyando a las maestrías en desarrollo regional y la maestría en administración integrada del ambiente dando cursos asesorando a los tesistas de los programas gracias gracias Marcos y finalmente para que te sientas más en casa el doctor Guillermo Alonso Meneses director de estudios culturales no soy de Madrid ni de Salamanca pero para mí más o menos sí el departamento de estudios culturales viene hasta que ya la felicidad después de cómo han crecido todos somos ocho investigadores aquí en Tijuana pero la junta de profesores que abarca toda la frontera la institución ya vamos por catorce lo cual es importante básicamente la vocación del departamento es estudiar la frontera pero en relación con Estados Unidos aquellos fenómenos culturales identitarios inmigración básicamente ya luego matizaré mejor de los ocho investigadores que estamos en Tijuana cuatro extranjeros cuatro nacionales lo cual ya habla no de endogamia sino de esa diversidad cultural que tenemos se han doctorado en universidades la UNAM el Colegio de México California Berkeley o Escuela Altos Estudios en París o Barcelona mismo o sea que en ese aspecto también es una fortaleza del departamento y esta vocación se manifiesta también en las líneas de trabajo que se están imponiendo actualmente que son las de tipo comparativo estudiar la migración en la frontera México-Guatemala que es una frontera con sus especificidades compleja y difícil la México-Estados Unidos que es la la vedette del fenómeno migratorio a nivel mundial también un aspecto importante del departamento es la cuestión indígena tanto en su vertiente de proceso migratorio como en su en su vertiente de culturas el noroeste mexicano es en especial rico y el departamento también cubre esta dimensión un país multiétnico como México no podía ser menos por lo que hablaba antes yo si veo que hay afinidades con el Instituto Iberoamérica estudios iberoamericanos de Salamanca por la cuestión de arte de arte fronterizo que se está estudiando por la cuestión de literatura que también la estamos haciendo y que me consta que Salamanca además de doctorar a Jorge Volpi tiene la tradición de de estos estudios comparativos y esta es una de las vocaciones que estamos manifestando hacer estudios comparativos la frontera Tijuana la frontera México-Estados Unidos como el centro pero intentar dialogar con otras regiones también hay en cuestión de migración también estamos haciendo comparaciones México-Estados Unidos pero también España-África que creemos que desde hace desde hace ya años apoyamos los diferentes posgrados del colegio de la frontera desde el doctorado a las maestrías en estos últimos años se están habiendo peticiones para hacer sabáticos se nos juntaron todas ahora últimamente a ver qué dice el presidente si le damos rienda suerte o las dosificamos o las dosificamos pero Salamanca emergió esta mañana como una opción que se transmitirá a los compañeros no lo conocía con la especificidad de detalle que dio y creo que es una buena opción a nivel de docencia también tenemos investigadores que imparten cursos en Estados Unidos en Francia o en otras instituciones de México en ese aspecto también los investigadores intentan irse más de lo que a lo mejor querríamos pero bueno yo creo que eso es una muestra de salud de la institución en general y el departamento en particular y yo básicamente lo dejaría acá para seguir el día muchas gracias Guillermo si me permite nada más agregaría pues que en esta presentación pues es muy breve pero para darte una idea de la cantidad de temas y de investigación que hace COLEF si subrayaría que hay rubros que si uno los ve desde el punto de vista de su impacto en la política pública son muy muy relevantes el trabajo que se hace en los proyectos y del otro lado desde el punto de vista de sus aportaciones intelectuales y de generación de conocimiento también hay pues ejemplos muy destacados en cada uno de los departamentos y que pudiéramos complementar muy bien con el acercamiento con la Universidad de Salamanca y del otro lado pues como nos financiamos ese es un gran tema el financiamiento de investigación no está en el presupuesto de la institución más bien son cositas semillas para avanzar y eso pues ha generado dos grandes trayectorias de financiamiento una que está muy ligada a la agenda de la política pública y en donde pues nuestra relación con gobiernos es y yo creo que va a tener que seguir siendo así muy cercana en términos no de de relación impropia sino de generar conocimientos para la toma de políticas públicas para la toma de decisiones toda nuestra relación con gobierno federal en muy distintos ámbitos es muy importante cada vez más con los estados cada vez más con los municipios pero ese es un gran paquete de recursos el otro pues es Conacyt esa es nuestra otra gran fuente a través de sus diferentes fondos y el tercero pues son fundaciones particularmente internacionales y en esas peleas también se convierte en una tarea cotidiana andar buscando fondos y hacer los acuerdos este en particular ahora pues más tarde platicaremos del fondo que acordó el gobierno de México con la Unión Europea que hay un fondo que puede generar entonces nosotros platicaríamos al rato a ver si hay alguna alguna puerta ahí que pudiéramos tocar para aprovechar ese fondo y del otro lado pues nuestros posgrados que también tendremos un error más tarde para para presentártelos con detalle y ver también ahí en esa materia que pudiéramos compartir pero yo en mi presentación olvidé decir también una una cosa que creo que es interesante y es tenemos una alianza muy sólida con la Universidad de Coimbra con la que tenemos una especie de hermanidad o de siglos sí de siglos pero que ahora lo que queremos es incorporar dobles titulaciones movilidad de profesores de investigadores etcétera o sea que eso también debe ser tenido en cuenta como un activo muy relevante de nuestra universidad la posibilidad de desplazarse a Coimbra y de entrar en contacto con colegas de la Universidad de Coimbra prácticamente todos los temas que se han visto aquí están en departamentos de esta universidad que es evidentemente la más señera de Portugal y ahí está pues este hombre de Boaventura de Dos Santos está ahí en el centro de estudios sociales de esta universidad que es muy potente y que toca varias cosas y creo que eso conviene conviene que se conozca ¿no? y dos cosas también muy de carácter si se quiere informal pero no menos no menos importante Salamanca es una ciudad muy cómoda para vivir es una ciudad muy cómoda para vivir es una ciudad muy habitable se va a todos los sitios a pie es segura y es barata los alquileres de apartamentos etcétera lo cual hace atractivo pasar allí un tiempo ya no de solo una semana sino a lo mejor de dos o de tres meses en comparación con las grandes ciudades españolas eso yo creo que eso es una cosa que a veces no se conoce y que bueno pues en los muy magros bolsillos de los profesores y los investigadores eso lo tenemos que tener en cuenta ¿no? y también que está muy cerca de Madrid es decir que permite ir perfectamente en el día y volver para hacer una gestión para dar una conferencia en Madrid para lo que sea estamos a dos horas de Madrid por carretera entonces y por tren a dos horas y un poquito más o sea que eso también suena atractivo para añadir ¿no? y cuero también y está ahí cuero muy cerca está a cuarenta y tantos kilómetros la cuna del jamón ibérico es un tema prácticamente describiste las bondades de Tijuana también es el equivalente latinoamericano pero gracias yo no sé si nuestros colegas que están en la mesa también quisieran algún comentario profesor de algo que se había marcado con la universidad de Salamanca hace casi un año y no se pudo hacer que es una visita que hizo yo hacer con el instituto particularmente con los profesores de carreras claro es el actual director ya me había comunicado con él y eso todo fue porque era profesor de Japón un sumo llamada si pues por ello trabajé en México cuando yo estuve recorrido en México con los investigados invitados que yo tuve cuando dirigí el centro de democracia y hicimos mucha hicimos colaboración con llamada entonces me enteré él me dijo que se iba a Salamanca conversamos en el internet y iba a ir a hacer una visita a Salamanca pero por cuestiones ya no se hizo la razón de la visita es por los programas del proyecto de esto de seguridad económica y la vejez México es un país que se está refiriendo muy rápido y tenemos un problema con seguridad social y en busca de soluciones para la seguridad social hay como dos cosas que se están poniendo una es el modelo americano e inglés de financiar todo de modo individual cada quien ahorra y con lo que ahorre a ver como le va bueno eso lo han impuesto para América Latina lo han impuesto para los países de Europa del Este pero nada más el otro modelo es el europeo en donde las cosas siguen no igual que antes pero hay una participación pública mayor que es lo que nosotros creemos que debería ser entonces ahí están todos los diagnósticos ya se hizo los diagnósticos y hay dos cosas que nos pasan normales en esto uno es la actitud de los sindicatos de México que han sido muy aborazados ellos son los que cumplieron el sistema de seguridad social y el otro es ahora la actitud de que hay que pasárselo a la banca privada y eso es una rotina entonces está muy mal entonces los diagnósticos están y ahora luego se traen una parte política y social y eso es lo que a mí se me toca mucho que podría aprenderse de España Iberoamérica incluye España que deberíamos aprenderlo cómo se generó el impacto doctoriano qué es lo que pasó y qué es lo que puede pasar para México bueno esa es una línea de investigación que tiene en el departamento de economía aplicada el director del departamento se llama Rafael Muño de Bustillo y trabaja esa línea y el profesor Carrera como profesor de economía también trabaja esa línea o sea que sería una buena una buena conexión el profesor Rafael Muño de Bustillo es uno de los principales expertos en España en temas de Estado y Bienestar y problemas de la crisis de Estado y Bienestar y eso es claro es un elemento central incluso habíamos conversado de hacer un número especial de la revista de América Latina hoy la revista es temática y yo en mi revisión pues no encontré nada de seguridad social y dije bueno seguridad social en mi red o América empecemos con España y veamos todo lo demás que está pasando bueno y de hecho además ha estado el profesor Carmelo Més Alago que trabaja esos temas y yo creo que hay algo están trabajando ahora me suena que están haciendo que tienen en cartera un número sobre este tema ah pues entonces ya me ganaron después no pero escríbanme yo bueno pero de todas maneras este esto yo quisiera recordarlo de nuevo y pensar en bien yo le voy a decir a profesor Carrera y si me lo permite pues yo también le voy a escribir sí claro por supuesto que te sonrió mucho a la idea que además es mexicano sí es mexicano sí nacido en Veracruz es un detalle muy agradable de encontrar con él de qué pasa eso ya no sé yo creo que en el puerto yo creo que en el puerto yo creo yo creo bueno yo creo que dejaríamos por aquí esta parte de la reunión y primero reiterando el agradecimiento a profesor Alcántara por la apertura tan extraordinaria de las posibilidades de intercambio con la Universidad de Salamanca realmente muy generoso toda la disposición ya creo que están abiertas las puertas para investigación intercambios publicaciones hacer colaboraciones ratificaríamos que de nuestra parte la misma disposición ¿no? de que podemos tener recibir profesores estudiantes también que podamos tener intercambios de investigación publicaciones y les pediría a los a los directores que que no 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 tomen esta esta reunión como como un punto final de un encuentro sino simplemente como una puerta de entrada que que nos permita generar iniciativas y yo les solicito que lo hagan de manera extensiva con los colegas de cada uno de sus departamentos que que conozcan estas posibilidades y que generemos iniciativas que podamos proponer a la a la vicerrectoría que que nos orientara como las concretamos pero que tengamos nosotros esa posibilidad de presentar algunas ideas alguna secuencia de esta reunión y lo mismo son los que pudiéramos tener también iniciativas que hubiera interés también de profesores de la Universidad de Salamanca pues también les daríamos un trato igualmente abierto y fraterno con la universidad entonces pues por lo probable